¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Estamos de vuelta con otra tanda de spots, ya sabéis, esos pequeños ángulos que sirven para ganar ventaja y también para aprenderse un poquito posicionamiento en diversos mapas y bueno, poder sacarles ventaja La verdad es que hoy tenemos spots cremita, muy buenos, la verdad es que es de los mejores recopilatorios que vamos a tener en el canal y bueno, vais a flipar bastante con ellos Vamos a empezar en el mapa de banco, aquí os voy a enseñar dos que son una auténtica pasada El primero de todos, a ver, os va a encantar, ¿vale? Os va a encantar, no es mío, es de los hermanos Daniel Berries que bueno, son unos máquinas, tendréis el canal ahí en la descripción por si queréis verlos, que son de habla inglesa pero bueno, el caso es que es un spot que descubrieron ellos que está muy bien, pero hay un pequeño problema con ese spot y es que solo se puede hacer en PC, ¿vale? Lo he intentado hacer en Playstation y he sido incapaz No he probado en Xbox, pero bueno, si no se puede en Play tampoco se podrá en Xbox, ¿ok? Y bueno, yo os digo que no se puede hacer de ninguna forma en consolas, ¿vale? Porque el último paso que vais a ver del spot en consolas no aparece, podéis intentarlo si queréis pero a mí personalmente no me apareció y estuve un buen rato probando Así que bueno, vamos a hacerlo en PC, lo siento por la gente de consola, pero bueno, aún así os va a flipar está muy chulo, ¿vale? Después vamos a tener spots brutales que eso sí valen para todas las plataformas Bueno, vamos a ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a subir encima de esta nevera, ¿vale? Ya sabéis que antiguamente os podíais subir con escudos y demás, luego ya no se pudo pues ahora se puede, pues se puede volver a hacer ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, a ver, es un spot un poco complicado, lleva bastante tiempo y sí que es verdad que luego quizás en Rankers y tal, pues no tenga un uso brutal porque tardas mucho en subirte y puede que te salga, puede que no pero bueno, si os sale, pues bueno, es una easy kill que podéis sacar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subirnos aquí, vamos a acercarnos a esto bueno, a esta cestita con vinos, ¿ok? Y nos tenemos que poner encima de ella pero así no, sino de la siguiente forma, tenemos que tumbarnos, acercarnos a ella y como veis aquí me choco, ¿vale? No puedo seguir Pues aquí lo que tenemos que hacer es pulsar A y D, o sea, movernos hacia los lados y mientras metemos mirilla y avanzamos, ¿vale? Vamos, ¿veis? Moviéndome así hacia los lados, ¿veis que estoy como subiendo poco a poco hasta que finalmente subes Una vez que ha subido nos tenemos que poner de pie, avanzamos para adelante, ¿vale? Lo máximo posible y cuando hayamos avanzado tenemos que subirnos encima de esto Es importante que nos quedemos aquí subidos, ¿vale? Porque podéis subiros directamente a la encimera pero la clave es que os quedéis subidos encima de, pues esto, que no sé qué Creo que es un dispensador de agua Entonces corremos y como veis, ahí me he pasado, ¿vale? Es normal, yo os digo que es que es un spot que se falla mucho Vamos a ver si... Uy, creo que... Mira, le he dado un yuyo al juego y me he quedado aquí arriba, perfecto Vale, nos subimos aquí, le he dado un yuyazo, ¿eh? No tengo que hacer nada y cuando ya estamos aquí subidos lo que vamos a hacer va a ser subirnos encima de esta encimera, ¿vale? Tan solo tenemos que avanzar hasta que caigamos en ella Cuando hayamos caído en ella, como veis, podemos movernos por aquí Pero, ojo, porque tenemos esta cafetera que nos va a empujar hacia afuera Entonces tenemos como que correr en esta dirección, ¿vale? Corremos en esta dirección y como veis, lo paso Si lo hiciese mal, ¿vale? Lo que va a pasar es esto, ¿vale? Si lo hacemos sin correr, nos caemos Entonces, bueno, os voy a dar también el ejemplo de que ocurre si fallas Y volvemos a arrepentir, ¿vale? No pasa nada Nos venimos para acá, nos movemos hacia los lados mientras avanzamos Hasta que conseguimos subirnos Una vez que nos hemos subido, nos subimos encima de esto de agua Y luego a la encimera Y una vez que estamos aquí, corremos Como bien he dicho, ¿veis? He conseguido pasar Y aquí, bueno, lo he quitado porque he estado haciendo unas pruebas Aquí hay unos platos Los disparáis y se van, ¿vale? Y una vez que los hayáis quitado Nos tenemos que poner más o menos a esta altura, ¿vale? Un poquito detrás de la línea que hay en el mueble Y una vez que estemos aquí, vamos a buscar por esta zona, ¿vale? Si veis que no sale, pues probad a moveros un poquito Porque por esta zona os tiene que salir un, ¿veis? Una opción de bauteo Que no sale agacharos, levantaros, ¿vale? Probad hasta que, como veis Ahí está, me da la opción Más o menos a esta altura Es bastante amplia, no os preocupéis que la vais a encontrar Y desde aquí, pues ya veis que nos podemos quedar aquí subidos Y esto, pues, está bastante roto, ¿no? Porque desde aquí podéis pillar Desde aquí también Counter de este spot Es bastante vistoso, ¿no? Sobre todo si vienen por área abierta Si os dronean, estáis pilladísimos, ¿ok? Tan solo sirve para la gente que pase por esta zona Pero bueno, es un spot bastante bueno Tened cuidado Recomiendo subiros con un vigil o algo así Alguien con 3 de velocidad Porque creo que con alguien de menos velocidad no se puede Que en la parte de la cafetera te caís Entonces, bueno Probad con estos personajes Ya veis que con caveira te subes súper fácil Y, pues ahora que pasen por aquí Les petáis Así que, bueno Un spot tremendo Y vamos Pues vamos a enseñar otro Ya que estamos con la propia caveira, ¿ok? Este spot, la verdad, es que está bastante guay también Me habéis visto hacerlo varias veces Pero tiene una vuelta de tuerca más, ¿vale? Si alguien tiene duda De cómo se usa en Rankeds y tal Pues en los directos lo he usado alguna vez Me he llevado bastantes kills Y funciona muy bien Bueno, ¿en qué consiste el spot? Tenemos que abrir esta pared, ¿ok? Hay que abrirla bien Así que intentar tirar la piña de impacto Más o menos a la altura de la segunda raya Entonces tiramos piñita de impacto Se rompe, en este caso Mira, ha abierto mal Habría que quitar estos palos Porque no se pueden quedar Debería tener dos piñas de impacto Pero he gastado una antes Antes de empezar a grabar, vaya Entonces con dos piñas de impacto Si abrimos mal Pues podríamos abrir bien Una vez que hayamos hecho esto Tenemos que correr Y dejarnos caer aquí, ¿vale? Esto se puede hacer en consolas y todo Bueno, desde aquí ya que estamos Repasamos este Que está muy bien Que es para pillar respawn A los que vienen por la zona de rampa Un spot brutalísimo, la verdad Porque podéis pillar a esos Y si reculáis un poquito Si venís para acá También a los que suben Por la zona de garaje O sea, es una locura Desde aquí pilláis esta cámara Y podéis ver Si la rompen Si viene alguien o no Si veis que la han roto Es bastante probable Que venga alguien por garaje Y desde aquí Les podéis petar ¿Vale? Pero el spot consiste en lo siguiente Una vez que nos hayamos subido aquí Lo que vamos a hacer es Acudir a esta zona De aquí nos vamos a tumbar Para que desde la puerta No nos vean Para que quedemos Lo más camuflado posible Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es pegar un pequeño Bueno, en este caso Un escopetazo Pero si tenéis un rifle O sea, un subfusil Pues con un subfusil Vais a romper aquí ¿Vale? Con la escopeta se abre mucho Con el subfusil Ya sabéis que se abriría mucho menos Y ojo Al ángulo Que tenemos hacia área abierta Hacia las escaleras de mármol Y hacia este pasillo Una auténtica brutalidad Y a nosotros No se nos va a ver Apenas De hecho fijaros La cámara Yo creo que con la cámara Ni se nos ve casi Mira, fijaros Que con la cámara Apenas se nos ve Si estamos dentro Y más teniendo en cuenta Que nos podemos camuflar así Nos echamos a un lado Y nos cubrimos ¿Vale? Nos echamos hacia el otro lado Y asomamos O sea Es que está rotísimo Este spot De verdad Yo lo uso Y es flipante Porque encima Si hacéis un poco de random fire Rollo disparáis ahí Y así ¿No? Que se queda así Y aparece un poco Como si hubiesen disparado Porque ha pasado un dron o algo Ahora que piquen por aquí Es que lo que menos se van a esperar Es que haya alguien ahí subido ¿Ok? Y la verdad es que es un spot Pues yo creo que bastante legal Porque tan solo hay que romper la pared Y pasar Este aún Pues sí Lo podemos discutir De la legalidad que tiene Pero este Es mega legal Ya veis que tan solo hay que subirse ahí Es un spot que lleva en el juego Desde que salió Y ya os digo que va muy bien Porque quien pique por aquí Lo que menos se va a esperar Es que ahí arriba Haya una personita Así que nada Un ángulo también brutal Y ahora vamos con más spots Vamos a ver el mapa de canal Aquí vamos a hacer un ángulo Lo que es la Marte sencillito Y bueno Puede daros alguna que otra ventaja Lo hemos usado también En algún que otro directo Pocas veces Porque no es un ángulo Que usen exceso Pero bueno Ahí está De todas formas Lo de siempre Podéis pasaros por mi canal de Twitch Por los directos Que hacemos prácticamente todos los días Hoy precisamente no haremos directo Pero mañana seguramente sí Así que podéis pasaros chicos Y lo he dicho Ahí hacemos spots Hacemos estrategias Por ejemplo en este punto De Kayaks Hago una estrategia que va de lujo Y que todavía no he subido al canal Entonces podéis ver cositas en primicia Y verlas pues un poco en acción Bueno ¿En qué consiste este spot? Es una chorradita Es muy sencillo Pero bueno Consiste lo siguiente Vamos a matar A los que vengan por esta barricada Vale El típico puseo Que vienen por aquí los enemigos Y demás Y piquean Pues vamos a matarlos De una forma un poco segura ¿En qué consiste? Pues nos tenemos que poner aquí Y una vez que estemos aquí Lo que vamos a hacer Va a ser poner un pin Y cuando tengamos el pin puesto Sobre todo el pin es para guiarnos Vamos a pegar aquí Un tirillo Bueno un par Porque hay varias maderas Por así decirlo ¿Vale? Vamos a disparar aquí un poquito A ver si se consigue pelar Que no se consigue pelar A ver Si justo le estoy dando Fijaros está ahí el agujero Ahí ¿Vale? Mejor hacerlo desde este lado Ok Y desde aquí Pues vamos a tener Un ángulo muy muy chiqui ¿Vale? Ahí veis Hacia la zona En la que ellos pusean ¿Vale? Cuanto más abajo lo hagáis Pues también un ángulo diferente tendréis Ahí veis que ya se ve más la puerta Entonces más o menos a esta altura Vamos a tener ese ángulo Es peligroso Porque sí que es verdad Que igual se os ve un poco el hombro Y se os puede pillar Pero bueno De buenas a primeras Les costará bastante veros Y vosotros tendréis esa ventaja Fijaros que las balas Están impactando pues A la altura de la cabeza Más o menos Un poquito más abajo ¿No? Al cuello Pero bueno Más o menos sirve Y ahora que ellos piquen por aquí Cierto es que se van a llevar Una sorpresita Ok Así que ahí lo tenéis ¿Quién queréis hacerlo más a lo bestia Porque no os apeñáis con los píxeles de tiro? Pues lo hacéis así Y ahí tenéis también otro píxel Que es una auténtica locura ¿Vale? Desde aquí podéis petar Sin ningún problema Un spot sencillo Como bien he dicho Así que nada Vamos con el siguiente Bueno vamos a hacer un spot Ahora En este mapa de rascacielos Y sí Sí chicos Sé que este mapa ya no está en Ranked Pero no sé Es un spot que tenía ahí pendiente Y la verdad es que Me gusta bastante Y dije oye pues mira Yo que sé Pues algún día jugáis alguna casual O alguna cosita Pues que sepáis que se puede hacer Si lo queréis practicar Sabéis Que no solo subir spots de mapas de casual No es algo que suelo hacer Aunque algún día igual Si me animo Pues yo que sé Me cojo el mapa de yate Y os enseño todos los spots Sabidos o por haber Y así os lo dejo preparado Pero bueno En principio No voy a subir mapas de casual ¿Vale? ¿En qué consiste ese spot? Pues muy sencillo Muy 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 sencillo ¿Vale? Tenemos que subirnos aquí Y una vez que estamos aquí subidos Vamos a romper esta madera ¿Vale? Y como veis Ahí le podemos pegar a la cabeza Al que asoma Desde la torre De hecho vamos a pegar un par de tiros Para que veáis Un poco el ángulo Donde está Por si queda alguna duda Como siempre Vamos para allá corriendo Saca la pistola Que corres más gordito Vale Vamos por aquí Rescatamos al rehén Que está aquí la bengala Vale Fijaros Si subimos por aquí Ya veréis que a la que el enemigo Empezase aquí Y subiese Típico galas Que viene por aquí A la que asome por esta zona Que siempre asoma así mirando Y puse un poco Desde ahí ¿Veis? Le vais a volar el cráneo Fijaros Bueno se ve Se ve un poco como la mierda ¿No? ¿Dónde está? Es que no se ve ni donde han impactado las balas Pero estaba dando a esta zona Bueno las balas Ya veis que Bueno vamos a tirar de hecho de vuelta Porque ahí seguro que se quedan las balas Que yo creo que aquí han desaparecido ¿Vale? Porque no las veo O soy yo que estoy ciego Pero bueno Le pegamos de vuelta ¿Vale? Como si estuviese por ahí Y ya veis que Se ve claro ¿No? Que está a la altura de la cabeza El spot Ya os digo que funciona a la perfección Podéis volarle el cráneo Al que pique por la zona del torre De una forma muy segura Pues un spot sencillo Y que desde luego Que para hacer un spawn pick seguro Va muy bien ¿Vale? Fijaros las balas ¿Veis? Ahí están Que a la altura de la cabeza Me llegan O sea que no tiene mucha historia ¿Veis? Ahí se ve todo Así que nada Spot muy vasto Muy sencillo Lo único eso Que una pena que este mapa No esté en Rankeds A mí me gustaba Pero bueno Y vamos ahora con otro más Bueno voy a hacer ahora un spot Que es que no sé si he subido Si lo he subido Mis disculpas ¿Vale? Ahora tendremos otro No os preocupéis Pero es que como lo he usado En directo algunas veces Y tal Pues no estoy seguro Si lo he subido o no O simplemente es que lo he usado En los directos ¿Vale? Y los spots de Sixto Que me lo paso por Instagram Así que un saludito para él Y bueno también Es de estos sencillitos Pero que va muy bien ¿Vale? ¿Os acordáis que el otro día Os enseñé a subiros aquí? Pues hay una cosa mucho más fácil Para matar a los que entran Por esa ventana Que es que nos podemos subir A esta máquina recreativa Y desde aquí Les vamos a poder petar la cabeza Es sencillísimo Sencillísimo Pero va muy bien Luego además podéis subiros aquí Por si queréis Buscar algún cráneo En la zona superior Y demás O si queréis incluso Jugar desde la altura Pero ya veis que es Mega mega fácil Y para los atacantes La verdad es que va a ser Un quebradero la cabeza Porque ellos a la que piquen Por aquí Lo que menos esperan Es que haya alguien en altura ¿Vale? Ellos van a piquear así Y obviamente Van a estar siempre trackeando A esta altura Más o menos No hay nadie que trackee así O sea es absurdo ¿No? Siempre van a trackear De esta forma Y aquí es donde vosotros Les ganáis el tradeo Además También podéis jugar Al puro sonido ¿Vale? Desde aquí Os quedáis con un billy Lo oculto Y cuando veáis que salen Que entran Pues les engancháis ¿Vale? Os subís y les pilláis Os sumáis por aquí Hay mil formas ¿Ok? Así que nada Spot sencillísimo Y la verdad es que Bastante bastante útil También estaría gracioso Subirse aquí Pero esto es una tontería La verdad Que lo estoy diciendo ¿Eh? No es una tontería Así que nada Ahí lo tenéis Y nada vamos con Yo creo que el último spot Que os voy a enseñar Porque tengo un puñado más Pero quiero guardármelos Para un futuro ¿Vale? Tengo por ahí unos Para matar a los de túnel De banco Tengo bueno Tengo cositas muy chulas Tengo también uno aquí Con back Que es una auténtica pasada ¿Vale? En esta zona Pero bueno Vamos a guardarnos esos Y vamos a enseñaros Pues bueno Voy a enseñaros Perdón El último spot de todos Mapa de club En este caso Y spot de ataque ¿Ok? Que esto pues No suele ser lo habitual Ya que casi todos los spots Son en defensa Ok let's go Con este Bueno Spotillo Digamos en ataque Es una cosa Que el otro día probé Y la verdad es que Me dio bastante buen resultado No sé hasta qué punto Se puede considerar esto Un spot pero bueno A mí me funcionó Bastante bien Para pusear aquí En esta zona De habitaciones Durante dos rondas ¿Vale? Que defendieron aquí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues lo típico ¿No? Esto lo hablan reforzado En este caso estoy solo Nadie lo ha reforzado Así que lo abriríamos ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues por ejemplo Tiramos toucher Nos cargamos los bandits O los rompemos Desde la ventana De gimnasio ¿Ok? Y una vez que hayamos Hecho esto Eso perdón Hacemos lo siguiente Y es que tiramos Aquí unos X Cairo Justamente en esta posición ¿Vale? Hacemos esto Para que los compañeros Puedan acceder ¿Vale? Y este Lo hacemos para que Ahora si hacemos rappel Bueno esto Se ha quedado un poco a medias ¿No? Esto debería haberse Vamos a pelarlo Porque esto es un pellet Que ha fallado Ya sabéis Típica el bug de Ivana ¿Vale? Vamos a quitarlo Para que vieseis un poco Cómo se debería quedar Se debería quedar así Entonces ¿Qué vamos a conseguir desde aquí? Pues vamos a conseguir Cubrir esa zona ¿Ok? Con esto Que va a estar reforzado Todavía de protección Entonces desde aquí Podemos pegarle la cabeza Podemos pegarle la cabeza Podemos cargarnos esa cámara Podemos cubrir ahí Luego a su vez Podemos también Esta madera la podríamos quitar Porque no estaría Al haber reforzado Podemos pillar Pixel aquí Justo a la que salgan ¿Ok? Luego si abrimos un poquito más A la derecha Con los X-Kairos Pues podríamos conseguir También un ángulo Un poquito mayor ¿No? Podemos abrir un poco más en medio Esto ya a gustos Yo justo en la esquina Pero si queréis mover un poco A la derecha la apertura Podéis O incluso si queréis tirar así Para que solo se abra Un huequecito pequeño También podéis Eso ya como queráis Yo os recomiendo hacerlo grande Pero bueno Vale ¿Y qué vamos a hacer Cuando hayamos hecho esto? Pues importantísimo Muchas veces Bueno aquí si venís con un termite Mucho mejor ¿Vale? Pero muchas veces Hay gente que no refuerza baño ¿Vale? Si han refuerzado baño Estáis jodidos Pero hay muchas veces Que no lo refuerzan Estas veces que no lo refuerzan Lo que podéis hacer Es disparar ¿Vale? A todo esto Vamos a abrir Con Bueno Espérate Que como estamos Estamos de jajás ¿No? Enseñando spots Pero bueno A tiros se abre bastante bien Yo voy a colocar un par de cargas Para que Para abrir guay ¿Vale? Pero bueno Podríamos abrir esto Bueno de hecho Mira vamos a abrir a tiros Déjate Que así también lo veis Que si no luego me decís Me igual es que Vale vale Abrimos a tiros Que no tiene mucha historia Veis que se va pelando Obviamente que hay que gastar dos cargadores Porque Ivana Ya sabéis que gasta bastantes balas Pero veis Dos cargadores más o menos Está abierto Ya veo el fondo ¿No? Entonces bueno Lo he dicho Podríamos disparar esta zona Abrir Y como veis Desde aquí Podemos enganchar Al que se esconde dentro de De la ducha Si es un maestro o un eco Al que está por aquí Intentando aguantar Para cuando se entre en punto Podéis matar A los que entren por esta zona ¿No? Justo los que entran por la puerta de ahí Les podéis enganchar Todos los que estén en la zona Intermedia de la sala Cubiertos detrás Del mueble que hay ahí Para disparar a ventanas O sea que desde aquí Controláis bastante bien este punto Y va bastante guay Lo he dicho Podéis abrir un poquito más a la derecha Un poquito más a la izquierda ¿No? Si abréis por aquí Pues esto lo tendríais más así Para ver más Para esta zona También podríais coger un píxel Más vasto a esa parte O sea esto hay un poco Es que lo ajustéis Pero la idea Que quiero que tengáis en mente Es que podéis abrir ahí Para que pasen los compañeros Y luego ahí Si venís con un termite Más que mejor Porque el termite Abre esto Tú con la Ivana Abres aquí un cachito Y luego Con el resto de los pellets Abres esta zona Pero bueno Eso es en el caso De que vengáis con algún termite O con algún compi ¿Vale? Y ya desde aquí Pues vais puseando Así que nada Estos son todos los spots Que quería enseñaros hoy La verdad es que están bastante guays Os digo Espero que os hayan molado Un like Un comentario Que os agradece infinito Si os suscribís Que seguro que no lo estáis tan bien Y nada Espero que os haya encantado el vídeo Nos vemos En la próxima Chao chao Chau 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 Chau